En el ámbito de la conciliación, un hombre, por ejemplo, que decida cogerse un permiso de paternidad largo, en nuestro contexto, algo que no sea normativo, cinco meses, por ejemplo. Claro, que en esa toma de decisiones, de decir, vale, yo voy a hacer esto, influyen muchos factores. Esos factores, pues pasan, algunos de ellos, por lo que es la estructura personal y familiar, ¿de qué depende? Pues depende de muchas cosas, de cuántos hijos o hijas tengas, del nivel educativo, de si me lo puedo permitir o no económicamente, de mi forma de ser. O sea, depende de cosas que tienen que ver con ese nivel más personal, más familiar. Otro elemento es lo que tiene que ver, como decíamos antes, con la estructura social, cultural, estructural. Claro, si miramos cuáles son las normas formales, cuáles son esas normas, esas leyes que hay respecto a los permisos de paternidad, pues es que es muy claro a dónde nos está apuntando la conducta. Pues lo que tenemos es una situación que es claramente distributiva, o sea, no tenemos las dadicuotas de las que hablábamos en los países nórdicos. Realmente tenemos, bueno, ahora un mes, que sé si, pero después de eso es a repartirlo y nadie me está invitando como hombre a que yo, la ley no me está invitando a que yo coja ese permiso. Y además el foco que tenemos culturalmente también es muy utilitarista, no está enfocado a lo social, como podría estar en estos países nórdicos que tienen hasta 52 semanas en total, sino que es algo muy poquito. O sea, realmente prima lo que es los intereses de la empresa respecto a los intereses de la familia. O sea, nadie se plantea que un bebé necesita un mes para estar con su familia, porque desde el punto de vista evolutivo y psicológico es necesario. O sea, un bebé no está preparado para ir con cuatro meses a una guardería. Pues sí, claro que sobreviven y por supuesto que está bien y no va a pasar nada, pero no es lo ideal. No es lo ideal desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista que los seres humanos necesitamos para nuestro desarrollo psicológico y emocional de forma correcta. Pero claro, no nos planteamos que esto sea la prioridad. La prioridad no es que este niño o esta niña esté plenamente desarrollado emocionalmente. La prioridad es que al de cuatro meses las necesidades mandan y tenemos que volver a trabajar, porque claro, la empresa nos necesita y las presiones son muy fuertes. Si viviésemos en otro contexto en el que se diese más importancia a ese foco más social, más del valor que tiene realmente todo esto, pues estaríamos en otro modelo. Esto es muy claro en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, lo que tienen de forma prescriptiva es cero. O sea, los permisos son cero. En California es un poquito más, que es donde yo he estado recientemente y allí lucen un poco eso, pero es que es cero. O sea, el foco es totalmente utilitarista. Las empresas son la prioridad. No hay más. Entonces, todo esto al final manda un mensaje. Manda un mensaje a ese padre que está decidiendo si cogerse la baja o no y el mensaje que le manda es claro. O sea, primero, no te la puedes coger porque es de ella y si te la coges vamos a tener que pelear a ver qué pasa y qué no pasa. Y segundo, es que tu prioridad tiene que ser, pues eso, lo utilitarista. Y luego, más en concreto, en lo que ya tiene que ver dentro de la estructura de la propia organización, pues ahí la referencia es lo que va a pensar este hombre. Bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que hace el resto? Y lo que hace el resto es, pues probablemente eso, que nadie se coge cinco meses de permiso. Si lo haces, pues ese es el raro. Eres el que nadie ha hecho eso. Y esa dimensión social, relacional de la que hablábamos antes es muy dura. O sea, claro, porque esto tiene un efecto claro sobre la propia identidad. Es una amenaza, claro, a mi identidad, al aislamiento social. O sea, es que voy a ser el raro. Es que me van a mirar porque esto no lo hace nadie. Entonces, van a cuestionar, además, esa dimensión de compromiso. Porque vivimos también en una cultura en la que la cultura del compromiso es muy importante. Y en concreto en nuestro país. O sea, cuantas más horas pasas en el trabajo, más productiva eres. Sabemos que esto, evidentemente, no es así. Pero la cultura está ahí. Entonces, afecta de alguna forma esa dimensión del compromiso también. Pensar que, claro, van a pensar que estoy menos comprometido. Entonces, un poco con todo este marco, este marco normativo, la parte de abajo vamos a dejarla aparte, vamos a ponerla más en el marco de lo individual. Pero, al final, toda esa estructura cultural y normativa, legislativa, y toda la parte de la estructura laboral, de quién se cogen los permisos, de cómo están diseñadas las políticas organizacionales, etcétera, están marcando el comportamiento. Están marcando, antes del comportamiento, por eso ponía ahí en rojo, lo que pasa dentro de la mente de esa persona que está tomando una decisión sobre qué comportamiento llevar a cabo, ¿vale? Porque, al final, como decía antes, es que no somos omnipotentes, somos víctimas de alguna forma de todo eso, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, no, compórtate de esa manera, claro. Pero es que los costes que lleva eso a nivel psicológico, a nivel emocional, son muy altos. Entonces, no podemos pedir solo que esté todo en manos de la intención, de la buena intención de las personas, porque es importante y, por supuesto, que tiene que estar ahí, pero es que no es lo único. Porque es que estamos limitadas las personas, ¿vale? Estamos muy limitadas porque, al final, la presión contextual es muy fuerte.